La Tromba de los Arenales La Tromba de los Arenales Los esfuerzos se dieron coronados ya que en el mes de julio del mismo año logran grabar su primer sencillo en la Ciudad de México en el cual incluyen los temas Hazla Regresar y Silencio. Temas que rápidamente logran penetrar en el gusto del público gracias a su difusión en los medios radiofónicos, lo que les permite abrir mercados recorriendo gran parte del estado de Guerrero y estados circunvecinos. Gracias a esa proyección el promotor Otoniel Valdés nos convence de trasladarse a la Ciudad de México para desde ahí impulsar su carrera musical, ya que se presentaron en diferentes programas de televisión y radio como el exitoso programa dominical Siempre Domingo. Así como en el Teatro Blanquita, espacio de gran proyección en el ámbito nacional, lo que les permite incursionar en otros estados de la República Mexicana como el Estado de México, Tascala, Puebla, Morelos y otros más. Así como en la Unión Americana en ciudades como Los Ángeles, California, Arizona, Santiago y Chicago, por mencionar algunos lugares y escenarios en los que alternaron con grandes exponentes de la música popular como Rigo Tobar, La Sonora Matancera, Acerina y su danzonera, Pérez Prado, Los Socios del Ritmo, Los Flamers, Los Sonors, La Sonora Santanera y muchos más. El grupo Caribe, gracias al dinamismo de sus interpretaciones musicales y a su popularidad, fue conocido nombrado allá por los años 80 como La Tromba de los Arenales. Durante su amplia trayectoria musical han grabado diferentes producciones musicales, incluyen éxitos como los antes mencionados, Hasta Regresar, Silencio y otros como Por Mi Pobreza, El Cuero Guerinche, Su Despedida, Rebeca. En la actualidad continúan vigentes realizando nuevas producciones discográficas y presentaciones musicales, en las que no pueden faltar los temas que les dieron fama en sus presentaciones musicales, lo que los ubica como uno de los grupos musicales con sentidos, oriundos de nuestro estado de Guerrero.